Me preguntan que si les vas a enseñar el potrillo Si, se le voy a enseñar Vamos a atender primero la explotación y luego funcionar Si, yo les suelto, pero yo no les puedo coger Que todavía estoy Todavía estoy con los puntos Vamos, sale la manada Perro Venga, peques No tienen ganas de salir Que bravo Y romperá el amarre Te va a romper el filme Que bravo, que bravo Echa, échale, échale el primero al cuco Bueno Lo vete, Lucas Están todos Desde Asturias, Gemma